En Cosecha presenta Café, Tradición y Modernidad El café es mucho más que una simple bebida. Detrás de este popular, apasionante y apreciado producto, hay una gran historia que pocos conocen. Estreno jueves 28 de junio a las 9 y 30 am, 3 pm y 8 pm. Solo aquí, por TV Agro.